cuando cuando tú puedes venir a república dominicana con un vuelo que yo necesito que tú y yo tengamos un debate de frente para que debatamos el tema wilky tú y yo porque le da algún fuertazo te va y me lo dan a mí mira como estuvimos en peligro saliendo de la emisora desde el foque marciano tú has cometido un grave error un gran problema y tú estás metido ahora mismo en un problema legal sí sí yo estaba terminando la entrevista con el joven que perdió más de 50 mil dólares con local pool y de repente me entró la llamada del hermano de mantequilla alguien que había había retirado mi amistad en verdad disfrútenla se van a reír mucho yo estoy hasta pensando hacerle una reacción a esa llamada porque hay muchas cosas que yo quiero decir pero también yo no quiero ser muy muy rudo porque en verdad es como que les explico al final véanla primero y continuamos buenos días feliz navidad marciano blog feliz año nuevo cómo está marciano a pesar de todo lo que esto ha hecho usted tomado cariño y aprecio y admiración sabe por qué pero usted me dijo que porque especial no yo te ataco porque yo te tengo que ayudar a entender este proceso histórico esto es algo muy espiritual lo que está pasando a ese pueblo yo lo ataco a usted a ese pueblo se le va a pagar yo lo que vi que usted dijo que usted me dijo que retiraba la amistad y eso me dolió duré tres días sin dormir mira tú sabes a mí me entregaron el carro ese mismo día y porque usted no me llamó para decirme porque yo estaba preocupado no yo conseguí el carro yo fui allá tú sabes que el pueblo está un poco alterado con sus razones porque nosotros somos los que estamos mal por más que queramos por más que queramos luchar o decir nosotros fuimos los que quedamos mal y más wilkin pero ya uno se siente comprometido y lo que estamos buscando de la salida es a ese tema porque la moral de nosotros vale más que no va no tiene precio yo le digo usted es muy fuerte se lo digo yo mientras usted siga defendiendo a su hermano es una lo que era colectiva que hay usted la esposa de mantequilla que todo se mira qué pasa todo mi respeto se merece siguen defendiendo a un hombre que está preso no mira qué pasa marciano que ha caído preso por no cumplir no 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 a él lo van a soltar a él lo van a soltar ahora en enero en navidad con el gran favor no no en enero se está trabajando porque wilkin tiene que trabajar normal lo que se está buscando yo fui al pueblo por eso te está llamando para acá un programa y te maneje con eso yo fui al pueblo el público lo escucha el público si te quiere yo no lo voy a cambiar no 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 tú porque tú estás haciendo contenido y ya ahora marciano de que tú puedas orientar a la persona porque ya tú lograste un objetivo de hecho tú le ha preservado la vida wilkin porque si wilkin hubiese estado suelto el problema hubiese sido mayor y yo he hablado con él y lo hice entender eso porque wilkin un tipo de malos sentimientos a él se le fue de la mano una situación ahora prepárate porque prepárate porque wilkin no hizo wilkin hizo pirámide ahí pero wilkin va a organizar ese proyecto entonces yo quiero que hizo pirámide o no hizo pirámide porque usted dijo wilkin hizo pirámide o no hizo pirámide no no a él lo llevaron a ser pirámide pero escúchame el tema de la pirámide el tema de la pirámide aquí no tiene no no tiene que ver con el método de wilkin en el tema de la pirámide fue una interpretación entre la justicia las instituciones y el plan que le hicieron a wilkin de manejo con el pueblo aquí hay que poner de acuerdo a la república dominicana marciano marciano estamos haciendo estamos haciéndole daño a un pueblo y a una nación y tú sin querer por la morbosidad social sin querer está haciéndole daño a un ser humano que en verdad tiene un corazón dispuesto a ayudar a la gente hermano y es difícil en estos tiempos abrirse abrirse puertas abrirse frente con sistemas que están establecidos de años tú no sabes lo que mantequilla mantequilla multiplicaba el dinero de verdad usted cree es un hombre educado usted es un hombre que parece que ha leído usted parece no yo soy un tipo formado yo domino yo domino yo domino temas universales de actualidad nacional y de la gente no se imagina pero eso tampoco yo hago ejercicio al ego porque uno nosotros lo hacemos para servir usted se ve que que ha tirado más páginas para la izquierda que wilkin pero usted tiene que ser amigo wilkin y lograr a pagarle al pueblo es el pueblo que hay que pagarle marciano nosotros necesitamos pagarle al pueblo multiplicaba el dinero que una gente le llevaba 800 mil pesos y al otro día le llegue wilkin le regresaba un millón 600 yo te puedo decir yo voy a wilkin trabajando y wilkin me convenció a mí pero por más que wilkin me convenciera lo que wilkin hizo en la forma que lo hizo no es algo lógico y yo no defiendo eso ya está llegando enero y usted le dio un dinero a wilkin no se preocupe que los míos wilkin lo va a pagar no se preocupe nosotros somos gente innovadores y creadores entonces ahora tú me estás atacando mi campaña política marciano marciano wilkin está preso yo siento que usted yo voy a ser presidente de este país oye me muero yo no 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 tú tú vas para el palacio conmigo oígame 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 hasta que usted no hace por qué te estoy llamando qué día es hoy necesita dinero prestado oígame oígame hoy es 26 de mayo desde diciembre 20 no no qué día es hoy martes martes te estoy enviando una energía universal de la creación una energía sobre positiva y te estoy llamando sabe por qué dígame los números porque en este momento no no en este momento en mi profunda reflexión a ti te veo un ser humano que ha luchado por el pueblo y que ha querido que se entienda pero con toda tu maquiavelismo era un tipo muy inteligente pero ha hecho un bien por encima de todo todo yo le voy a dar un consejo yo le voy a dar un consejo a usted hasta que usted no despierte de ese de ese mori soñando que le vendió su hermano no hay futuro con su proyecto yo no se lo digo por joder yo oye porque es una realidad usted no puede estar apoyando a un hombre pero porque mi hermano porque tú publicaste la el vídeo y quitarte la cuenta y persona por aportar al proyecto político mío que no tiene nada que ver con el de wiki y de hecho ya ni lo necesito mándenme con la cuenta porque yo lo publiqué así porque así fue que me lo mandaron yo no danito le quitaste la cuenta yo no se la quité a mí me lo mandaron así yo sólo manda el editor yo no le quité la cuenta usted claro bueno pues te lo manda mal entonces si gente me está llamando claro es viejo ese vídeo también pero hay que poner ahora qué te voy a decir a ti qué te veo qué te voy a decir a ti tenemos que unirnos ahí me llamó un amigo mío que si le deposita jorge graciano que debe estar viendo esto me llamó y me dijo cuánto le depositamos al hermano mantequilla yo le dije tú estás relajando no 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 yo quiero depositarle y yo dije anda el diablo porque la gente no coge cabeza pero mientras claro porque ese apoyo con su hermano usted no está mostrando una real objetividad y lo que el pueblo pero es que cuando llegue el momento tú sabes que él me a mi hermano no lo metió preso nadie fuiste tú cuando no mentira su hermano está preso porque no fuiste tú no fuiste yo soy el que manda en la juventud fuiste todo tu fuiste que me tiene preso si fuera por mí te tuvieran preso igual con mantequilla y lo quiero mucho porque eso que yo no yo fui a hablar yo no vi un peso de wilkins porque yo mejor invertí y eso es lo que yo quiero que tú entiendas pues tú el que no es que si de mí dependiera que fue por mí que wilkins te hubiera preso porque si no tuviera preso usted tuviera preso la mujer de wilkins tuviera preso hasta que le grabaron un video necesito necesito y necesito que el canal de wilkins te hubiera cerrado no el tuyo te lo iban a cerrar ahora pero con qué fuerza no pero como así yo soy hijo no tú tú puedes ser tú puedes ser magiever y yo soy la reencarnación de magiever una cosa dígame te estoy hablando con mucha integridad tú ha cometido ha violado muchas cosas ahí ni que no es personal tú ha violado muchas cosas que no es personal están escritas la tienen los abogados la están analizando y cuando nos sentamos en la mesa atrás el tema tuyo y yo no deje este muchacho tranquilo jefe yo tengo para comprarlo con todo su abogado compre el pueblo y ya resuelve el problema y yo le voy a resolver problemas al estafador de wilkins jefe cuando 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 tú puedes venir a república dominicana con un vuelo que yo necesito que tú y yo tengamos un debate de frente para que debatamos el tema wilkins tuyo no pero podemos hablar sin alofoque podemos hablar no no sin alofoque no de frente porque yo necesito no de frente y si usted me da un fuetazo yo soy un hombre que no soy violento no 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 nosotros no somos de ahí nosotros no yo voy después vienen y nuestra educación no está por querer darle un fuetazo usted va y me lo dan a mí mira como estuvimos en peligro saliendo de la emisora desde alofoque no no podemos hablar pero yo no está resuelto yo le doy un consejo mientras usted siga apoyando a su hermano la gente no va a querer saber de usted adivine por qué te voy a decir algo te voy a decir algo por él y el presidente el día que venga y algo le afecte a él que digan tienen que mocharle el pie para que el pueblo sobreviva usted va a decir que nada más wilkins nada más tiene que hacer un acuerdo conmigo conductual y yo me tiro el problema entero encima me tiro el pueblo y a todo el mundo no sabe los cojones que yo tengo no puede tirar no no un hombre que está pidiendo donaciones para su campaña que los respeto no puede ser su amigo no puede usted meterse en ese problema de 3 millones de dólares yo te voy a dar una entrevista la vamos a hacer la vamos a hacer estate tranquilo porque pero lo único que quiero que sea en vivo y que tú por la cuando a mí me toque desarrollar mi tema tú por favor no me interrumpan y yo interrumpir tu parte en vivo yo escucho los leo los comentarios de la gente me meten al diablo es mejor grabado porque así como está grabado uno se ríe y vaina pero en vivo yo leyendo los comentarios de los marcianos míos los marcianos marciano 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 blog tú no sabes que hay gente que se molestaron por la manera que yo los saludé a mantequilla y yo simplemente le di un saludo cordial y hay gente que no pero tú te tienes tú te tienes que tú tienes mantequilla te subió a ti el programa te dio dinero te dio todo y revela revela la transparencia lo que revela la transparencia la cosa con millones que revele cuánto yo he hecho con mantequilla es que nadie sabe cuánto me costó mi cámara mi vídeo mi luces o sea es muy bueno el dominicano más dominicano que usted porque si mi hermano a maury le roba un peso a alguien yo voy a ser el primero que lo voy a decir mira ladronazo es que tú estás tú estás hablando te voy a explicar paso por paso lo que viví con wilkin allá cuando yo estuve los días que tuve te lo voy a explicar paso por paso usted estaba bien en su bola en su vaina y se metió en ese lío ahora con su hermano adulto y te ha agarrado esto es un tema esto es un tema fuerte esto es un tema fuerte ahora yo te decía mira tu hermano hizo una pirámide que si yo qué yo digo ese ya no es hermano mío el primero que lo voy a decir es más déjame mandar un mensaje a maury pero marciano los bancos son pirámides si ahora mismo todo el mundo pero son legales si todo el mundo no pero si todo el mundo es que tú estás apoyando la oligarquía tú no estás con lo de abajo yo siempre tú 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 estás sectorizado y así te están pagando para que tú direcciones el pueblo por la parte negativa pero ya en sabana hay un equipo de psicólogos trabajando y eso es falso ya hay un equipo va a un equipo de abogados para ya organizado la deuda entera mediante un pagaré notarial que se va a firmar y wilkin va para afuera con su cosa y cuando wilkin te demuestre que le paga el pueblo pero dónde tú va a poner la cara porque tú sabes que nosotros sabemos producir dinero yo voy a hacer yo voy a hacer vídeo así aplaudiendo yo voy a hacer un vídeo así porque que yo no es que ese sueño de que soy yo bueno personalmente a mí me interesa a mí me interesa que el pueblo dominicano que el pueblo dominicano oriente su visión de progreso y desarrollo por encima de wilkin por encima de quien sea yo tengo esos sentimientos a mí me duele ver que la gente se acueste sin comer que no hay una propuesta social real de desarrollo a mí me duele ver ver los dominicanos sufriendo desde el 1930 hasta los tiempos hemos sido manipulados por sistemas políticos porque desde el 1930 cuando usted nació estamos hablando de la era de la dictadura de Trujillo hasta los tiempos no yo no yo no yo soy un conciliador de la clase si usted se vuelve dictador yo me vuelvo uno de los héroes del 30 de mayo y le doy para abajo no papá yo voy a hacer yo voy a hacer yo voy a hacer un conciliador de las clases mire el el propulsor de los códigos libertarios de un nuevo pensamiento yo lo apoyo hasta yo lo apoyo hasta el punto que usted viene y dice que mantequilla va a pagar cuando usted o sea si usted se dejó engañar de mantequilla yo no te puedo negar yo sé lo que está pasando yo conocí oiga yo le explico lo que un sistema piramidal y usted lo entiende y usted sabe qué y usted va a decir coño mi hermano se equivocó y descubrió esto estudia la pirámide estudia la pirámide desde isis y osiria en egipto para que tú entiendas profundidad la cosa yo no mi hermano no mi hermano mi hermano está preso allí pero su conciencia por delincuente por delincuente y te vamos a demostrar que somos una familia honesta seria haya que hacer lo que haya que hacer de manera honesta y leal no nosotros lo vamos a hacer para óyeme tú estás subestimando mi capacidad empresarial y los proyectos que yo manejo son millonarios millonarios yo creo que usted se dejó vender sueños de su hermano pero no estoy limitando su capacidad siento que usted es un hombre inteligente y que usted sabe hablar y usted se sabe comunicar lo único que se dejó marear de su hermano y su hermano le metió siete cuchillos por la espalda bueno yo te voy a ser honesto yo te voy a ser honesto te voy a ser honesto tú sabes por qué te estoy llamando porque yo estoy en una etapa de reflexión espiritual y de conexión espiritual y elevando mi ser al bien y al bien común sobre todo ahora si tú no quieres ponerte en la corriente lamentablemente yo no voy a poder hacer nada por ti porque lo que se está elaborando para ti pero cómo hacer algo yo estoy bien yo tengo mi bella familia pasé navidad contenta llame a mi hermano que está libre pero mi mamá yo no tengo ningún problema marciano tú ha cometido un grave error un gran problema y tú estás metido ahora mismo en un problema legal si si está que hable con tus abogados pero te va problema me colgó que maldita tú es por los jodios jefón de apple los jodios jefón dale like y suscríbete nos vemos en el próximo capítulo bueno como pueden ver algo le sucedió a mi jefón yo cambié no escuché lo último que él dijo y cuando volví a hablar con él él había colgado y me dijo que lo disculpe que estaba trabajando pero realmente hay muchísimas cosas que yo tengo que llevarlo suave porque al final del día yo sé que él está defendiendo a su hermano pero no es mantequilla o sea y bueno ni con mantequilla yo tengo que ser violento yo le digo sus cosas yo le digo sus verdades lo que yo pienso pero tampoco sin faltarle el respeto porque ustedes entienden ustedes entienden esto ha sido todo por el vídeo siempre una manita arriba marciano blog cierra sesión